conoce las armas del submarino s80 de españa hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a los cuatro sistemas de armas con que estará equipado el nuevo submarino s80 plus de la armada española el s80 plus es fabricado por la empresa española navantia y si todo va como se tiene previsto el sumergible entrará en servicio con la armada española el 30 de noviembre del 2023 y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 4 misil antibuque nsm naval strike misil hace ya unos meses la armada española seleccionó el novedoso misil antibuque furtivo y subsónico nsm naval strike misil misil de ataque naval en español de la compañía noruega consberg para reemplazar en el futuro cercano el misil antibuque estadounidense harpoon actualmente en servicio con los principales buques de guerra de españa la inversión inicial fue aprobada por el consejo de ministros y se destinó 125 millones de euros para recibir un número indeterminado de misiles que por el coste unitario se trataría de medio centenar de misiles en un primer lote que podrían llegar a españa en el 2027 recientemente la armada española y navantia firmaron un contrato para dedicar medio millón de euros al estudio de evaluación sobre la posibilidad técnica de integrar el misil antibuque nsm en los cuatro submarinos s80 plus de la clase istac peral naves para las que ya se había contratado con boing una consola y la correspondiente integración para operar con los harpoon en ellos por lo que parece la armada española apostaría de momento para integrar el harpoon en los 680 ni adquirir más misiles de este tipo y verificar si se puede hacer lo propio con el misil nsm pero hay un problema al respecto consberg aún no fabrica una versión del misil nsm específico para poder ser lanzado desde submarinos y hay que tener en cuenta que el disparo se haría desde los tubos lanzatorpedos de 533 milímetros de los submarinos s80 plus diámetro que limita el contenedor que alojaría el misil antibuque el nsm pesa 407 kilogramos mide 3,9 metros tiene una velocidad máxima de mach 0,9 y su alcance es de 250 kilómetros en su última versión el doble que el misil harpoon estadounidense 3 misiles de crucero tácticos u gm 109 e tomahawk block 4 en el futuro cercano se espera integrar al s 80 los misiles de crucero tácticos u gm 109 tomahawk preparados para golpear objetivos en tierra se trata de la versión para submarinos del bgm 109 tomahawk de rayteon que españa podría adquirir de eeuu el s 80 por lo tanto contará con la configuración necesaria para acomodar el tomahawk u gm 109 e block 4 al up round aur variante encapsulada del tl am tomahawk land attack misil que está preparado para su lanzamiento horizontal desde submarinos contar con esta capacidad exigido a los diseñadores de la nave la incorporación de reservas de volumen y peso para la dirección de lanzamiento de este misil y también para sus interfaces principales con la plataforma para el sistema de combate y para los sistemas de navegación inercial el s 80 será según explica el director de ingeniería del astillero de cartagena germán romero el primer submarino convencional de todo occidente la otan y europa con esta capacidad el tomahawk mide 5,56 metros de largo tiene un diámetro de 0,52 metros pesa 1300 kilogramos de los cuales 450 kilogramos corresponden a la ojía explosiva que puede ser convencional o nuclear el misil puede volar a sólo 30 metros del suelo para evitarse detectado por los radares a una velocidad máxima de mach 0,74 2 minas de fondo multi influencia de la serie minea de SAIS la mina de fondo multi influencia es uno de los retipos de minas navales inteligentes de la familia minea del fabricante español SAIS que incluye minas cilíndricas de fondo de perfil bajo y de orinque siendo la primera la diseñada para desplegarse desde los tubos lanzatorpedos cuenta como el tipo de sensores para su activación de ahí la denominación multi influencia como sensores magnéticos eléctricos acústicos de presión o sísmicos tiene un diámetro de 533 milímetros y un peso de 900 kilogramos de los cuales 600 kilogramos corresponden al explosivo además de las tareas de minado pueden emplearse para la obtención de inteligencia mediante la medición y registro de firmas de influencia de los buques que se le aproximen como especifica el fabricante las minas multi influencia de la serie minea cuenta con alta tecnología para la detección precisa de los blancos y pueden programarse para que actúen en función de la firma multi influencia del buque detectado la compañía española 6 no sólo ha dotado de minas de fondo multi influencia a la armada española sino también de las minas tipo dummy o de entrenamiento para el submarino s 80 1 torpedos pesados de m2 a 4 entre los sistemas ya lo mejor que contará el submarino s 80 plus de la armada española está el torpedo pesado de m2 a 4 que se lanza desde los tubos lanza torpedos de 533 milímetros con que cuenta el sumergible 6 de ellos en total empleándose un sistema de gestión de torpedos del asturinense loqued martin el m2 a 4 es un torpedo diseñado por la compañía a de las electrónicas para la marina alemana que los seleccionó para sus submarinos del tipo 212 destaca por ser el primero en emplear un cable de fibra óptica como elemento de unión con el submarino para la transmisión de la información del sistema de guiado empleando para ello hasta cuatro baterías eléctricas cuya configuración permite que sólo comiencen a generar electricidad en el momento que se requiere así tienen un plazo de almacenamiento prolongado sin que se agoten y resulten más seguras de operar el m2 a 4 tiene una cabeza de combate de 250 kilogramos de alto explosivo con espoletas magnéticas o de contacto el torpedo mide 6,6 metros de longitud aunque existen variantes más cortas y tiene un diámetro de 533 milímetros y alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora 50 nudos y estas son según la información que he podido recabar sobre este tema los cuatro sistemas de armas con que estará equipado el nuevo subponido de fabricación española s80 plus si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta que otros sistemas de armas integrará el s80 que no fueron mencionados en este vídeo y qué opinas del nuevo submarino s80 español no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo